¿A dónde fueron las gaviotas? ¿Y la pantera? ¿Y los delfines? ¿También se fueron? Bueno, sí, migrar es crecer. Todos se van. Nos vamos nosotros también, porque los cambios son buenos. Los mejores contenidos de Nat Geo Wild migran a National Geographic. Migrar está en nuestra naturaleza. Nos vemos en National Geographic.